Costo Fiscal de los Activos Contribución por Valorización La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en reciente doctrina se pronunció respecto a la contribución por valorización indicando en este caso que esta hace parte del costo fiscal de los activos Si usted desea conocer más información acerca de esta noticia lo invitamos para que conozca más en nuestro foro de análisis en www.forum.com.co Recuerde adicional a ello que toda la normatividad vigente usted la tiene a la mano en www.buscanormas.com Hasta pronto Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet Accede ahora mismo a www.buscanormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic www.buscanormas.com Bu northbound BAM BAM Gracias por ver el video.